El socialdemócrata Sorin Grindianu será con toda probabilidad el próximo primer ministro de Rumanía. El presidente Klaus Johannes la ha designado este lunes como candidato. La próxima semana tendrá lugar el voto de investidura, en el que tiene garantizado el apoyo de la mayoría absoluta del Parlamento, gracias al respaldo del Partido Socialdemócrata y de su socio liberal Alde. Grindianu es un matemático de 43 años y fue ministro de Comunicaciones entre 2014 y 2015. Su partido socialdemócrata obtuvo una holgada victoria en las elecciones del pasado 11 de diciembre, con promesas de aumentar los sueldos y el gasto social en un país como Rumanía, en el que el salario medio es de 420 euros y una cuarta parte de la población vive bacolumbral de la pobreza.